¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Vamos a darle a la fase 17 del mundo 16. Ya sabéis que a mí me gusta limpiar toda la carita de esta parte de los templos. Pues vamos a limpiar esto. Y de hecho antes de ir a la fase 1 otra vez, creo que tendré que ir a la fase 1, pero supongo que iré a limpiar, a hacerlo de MK99. Os voy informando para que lo sabáis. No veo otra forma de atravesar. Eso no es necesario. No puedo moverme tal. Sores, camiones aloidas. Yo solo es difícil. Si me balanceas con esta cuerda será mucho más fácil. Arrójame con todas tus fuerzas. A ver, vamos para allá. Vale. Perfecto. Con esto es suficiente. Podemos colarnos por aquí. Si nos acercamos juntos, chacaremos con el objetivo. Entonces, ¿qué? Vale. Vale, ya lo pillo. Acerco esto y te lanzo. En vez de subirse. Ya te salvaré. Pulsamos la pantallita. Eso es que no lo puedo hacer... Manual. Hacerlo con el mando. Tengo que hacerlo manual. Está bien. Los androides no nos vinieron encima. Mi conjunto favorito está empapado. No me acuerdo quién es esta. Menos mal que estás bien. Venga. Vamos a por la siguiente persona que salvar. Porque esto será un constante salvadorío. Vamos. No me voy a entretener mucho en esto. Vamos aquí. Que alguien me ayude. Vale. Vale. No puedo... Tengo que ser desde aquí. Me empujas esto. No. Me ha pasado. Bueno, esto es suficiente. A ver. Vamos a probar a mover esto por aquí. Eh. Ahí mismo. Venga. No me... Me paso de largo. Pálmate. No sé por qué lo hacen para allá. Pero bueno. No sé para qué ir al fondo y después ir para allá. La verdad. Me despierta. Cuéntanoslo todo. Quedamos atrapados intentando eludir a los androides. Vale. Tu temperatura corporal es muy baja. Voy a descansar ya. Vale. Se van las dos juntas. Vale. Arriba, brigada. Venga. Hay que dar ánimo siempre. Vale. Vamos a coger esto. Claro. No puedo separar. Esta la vamos a mover para ahí lo máximo posible. Esto lo ponemos... ¿Pasa? ¿Por qué no coges esta? Ahí está. Una más. No llegamos. No llegamos. Va a ser un problema lo que he hecho. Va a ser un problema lo que he hecho. Vale. Pensémoslo bien. Vamos a mover esto para aquí. No puedo. No puedo. Esta puedo. Te estoy cortando. Te estoy dando a esto, tío. Vale. Y aquí. Perfecto. Vale. Ya podemos pasar. Ayuda. Uf, esta verra. Uf, que cortito. Vamos a juntar este. Muy corto. Vale. Juntamos esto. Y ya podemos pasar. Por aquí todavía no. Pero sí que ya podemos. Salir de aquí. De rescatar enseguida. Nos dejamos de tonterías. Vamos rápido. Rápido. Primeros auxilios. Justicia. No puedo creer. Suficiente. Venga, chicos. Vamos, vamos, vamos. Dándole golpes aquí a muerte. Pero vamos. Como no se van. Poder justiciero. Cof, cof, cof. Muchísimas gracias por rescatarme. Ah. Me duele el lomo como si me hubiese una palia. Debo estar demasiado tiempo en el agua. Toda en la zona central. Ve con ellos. Vamos. Vamos, camaradas. Salgamos. Primero las moneditas. Punto segundo. Vale. Vale. Uh, batería baja. Leada. Menos mal que no pretendo grabar más cosas. Este capítulo hoy es tardecito. Vamos con esto. Y vamos a por ese orbecito amarillo. Bien rápido. Así. Hacemos todo del tirón. Si es que somos unos artistas. De estos puzzles, eh. Salvadme. Vale. Salvemosla. Primero mis moneditas, eh. Amiga. Esto es bien fácil. Igual. Igual. No. 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 Pero quiero. Otra vez esta de aquí abajo. Vamos a resetear. Porque, claro. Tengo que hacer como la escaleta. para poder hacerlo de frente. Para poder hacerlo de frente. De esto. Y venimos por aquí. Y ahora me dejarás. Sí, esta me dejas. Vale. Y con esto ya sí estoy de frente, ¿no? Sí. Deprisa. Calma. Te rescataré enseguida. No puedo aguantar más. El objetivo es resistencia. Vamos a darle para arriba. Para abajo. Por ti. Vale. Venga. De primeros auxilios. Con suerte. No te preocupes. Está bien. Y ahora la zona central. Vamos para allá. Y una más. Alucinante. Me flipa. Tus unidades equipadas. Que ya me siento conmovido. He de alabarme tanto. Es excelente trabajo. Bien. 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 Conseguimos esto. Siempre hay que romper. Eh. Siempre hay que romper. Aquí están estas dos. Con esto. Y vayamos a por la siguiente. Dos más. Estos dos bien. Estamos. No os preocupéis. En este caso. Vayamos todos a la zona. Ya hemos terminado. Parece. No es suficiente. Había un total de seis residentes. Que escaparon conmigo. Sería posible que hubiera. Uh. Me falta uno. Entonces. No. Me faltan dos. Los androides desbloquearon. Cuando nos separamos. Se marcharon diciendo que necesitaban un artilugio sumergible. Hay que abrir camino. Vale. Vayamos a salvarlas. Y ya está. Rescatemos a quienes permanezcan atrapados. Allá vamos. Otra vez. Vale. Pensé que habíamos terminado. Pero se ve que no. Vale. Ponemos esto así. Y con esto ya podríamos hacer. Los dos. Vale. Ahora necesitamos esta. Realmente. Para hacer el puente. Volvemos por aquí. Hacemos esto. 40 monedas. Ya tenemos. Oíd. Me ayuda. Nos faltan simplemente. Tiempo a premio. Vosotros. Ta ta ta. Vosotros os encargaréis. Vamos a poner. Mi opinión no cuenta. Vale. Tenemos que hacer esto. Abrimos esto. Vamos a resetear. La única que se puede mover es esta. Así que tenemos que. Bajar esto. Que sí tía. ¿Puedes volver? Gracias. Con esto será suficiente. Pero. Como no puedes ir. ¿Pero me estás tomando el pelo? Gírate. A ver. Vamos desde aquí. Desde el lado. Estoy alucinando. Porque no sé. No puedo ir hacia ahí. Lo estoy dando hacia. Bueno. Me estás tomando el pelo. Pero. No entiendo nada. Si voy uno más para allí. Para traerlo hacia acá. A ver. Y si lo lanzo desde aquí. ¿Pero me estás tomando el pelo? Ponte al lateral. ¿Por qué no se enganchan el lateral? Oye. A mí me están grabando. ¿Qué? Por favor. Ayúdame. No me lo puedo creer. Me lo puedo creer. No me lo puedo creer. y si me toca enchufar el cargador a ver si me aguanta porque me estoy liando con esta voy a ir con esta porque es que no entiendo porque no me funciona esta ¿ves? ese giro ¿por qué no lo haces? pues lo hago así y ya está pero pues no sé para qué ponen esa balsa de ahí la verdad vale, ahora se nos falta la última persona, venid ok okidoki está ahí donde está la última persona, por favor ahí super lejos, mega lejos claro no va a ser de otra manera vale hay una figura heroica jamás se rendirá pero no hay forma de acercarse no se acaba hasta que termina vale me ocurre una manera mis cálculos fuerza combinada instantánea vale todo lo imposible no hay detalle serás un artigio difícil de controlar podrías ahogarnos papapam venga lo intentaré a ver los resultados simulados lo pintan bien la probabilidad prepararme en su favoritas venga venga, tú puedes a ver a ver patadón pum 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 los controles peke peke vamos se da la vuelta vamos 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 lo haré pe pedazo salva socorrista que tenemos aquí que se queda inmovilizada se ha acabado así se hace así se hace pude salir gracias a ti pe pe que salva vidas esto es justicia eres un orgullo para todos los androides eres una pasada has estado sembrada de veras así se hace misión completada perfecto tenemos una cartita nueva vale por las nubes espera nuestra variada o si no tema esa entrada en modo de suspensión de sobrecarga vayamos a un lugar seguro y con esto termina la misión cita parece y yo creo que hemos conseguido las tres estrellas así que perfecto otra más solucionada perfecto chavales pues espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis